Amigos, bienvenidos al Consejo del Día número 001. Este es Fray Nelson Medina. Nuestro tema de hoy, saber escuchar. Aparentemente, escuchar es algo sencillo. Basta dejar que la otra persona hable. Pero no es tan fácil. Saber escuchar no es simplemente callarse. No es simplemente dejar que el otro hable. Muchas veces, cuando otra persona está hablando, sobre todo si su opinión es distinta o contraria a la nuestra, lo único que estamos haciendo es preparando lo que le vamos a responder. Eso no es saber escuchar. La verdad es que escuchar es una manera de acoger. Una manera de recibir la realidad de otra persona. Percibir a la otra persona, precisamente como otra, no es una prolongación o una repetición de mí. ¿Qué puede hacer uno para escuchar mejor? Varias cosas. Vamos a plantearlas. Lo primero. Saber escuchar es tratar de entender en dónde están las preocupaciones, las esperanzas, los miedos, las fortalezas, las alegrías de la otra persona. Si cuando la otra persona termina de hablar, tú eres capaz de responder a esas preguntas que acabo de hacer. Es decir, ¿cuáles son sus esperanzas, sus miedos? Por ejemplo eso. ¿A qué le tiene miedo? ¿En dónde está su alegría? ¿Cuál es su fortaleza? ¿En quién se apoya esta persona? Esas preguntas nos sirven de guía para reconocer si de verdad, de verdad, estamos escuchando o no. Segundo. Cuando uno está escuchando de verdad a la otra persona, es capaz de reconocer tanto aquello en que está acertada la persona, como aquello en que probablemente no está acertada. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú escuchas a una persona y al final te parece que todo lo que dice es contrario o es veneno o es basura, seguramente no has escuchado. Ninguna persona es simplemente, perdóname la expresión, una máquina de basura. Hay algo cierto en lo que la persona dice. Tal vez no te gusta la manera como lo dice. Tal vez estás en desacuerdo con muchas, muchas cosas de lo que la otra persona dice. Pero, ¿no tiene razón en nada? Cuando nosotros generalizamos hasta el punto de creer que la otra persona no tiene razón en nada, en ese momento, no estamos escuchando. Por otro lado, si al contrario creemos que esa persona tiene razón absolutamente en todo, quizás estamos haciendo más el papel de un cómplice, no el papel de un verdadero escucha. A veces cuando oímos a las personas que amamos, las personas que son muy cercanas a nosotros, les damos toda la razón. A veces una amiga escucha a su amiga quejarse del esposo y le da, y le da, y le da la razón en todo. Pero, ¿esa esposa no tendría tal vez algo que corregir, algo que cambiar? De manera que si ella no tiene nada que corregir, posiblemente es porque nosotros en el fondo no la estamos escuchando, sino que estamos reflejando un sentimiento en nuestro corazón. Son recomendaciones sencillas. Y por último, no se nos olvide que nuestro Dios es un Dios que escucha. Recuerda que en el libro del Éxodo, lo que le dice Dios a Moisés es, He escuchado el clamor de mi pueblo. Y recuerda también en la Biblia, busca ese pasaje, que hay un momento en el que Salomón, siendo todavía joven, le pide a Dios una sola cosa, dame un corazón que sepa escuchar. Nosotros también le vamos a pedir eso al Señor, y Él nos lo va a dar. Te bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen día. Estuvo contigo, Fray Nelson Medina.